hola 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 vamos a jugar otra vez a slide 3 y después de estar la semana está jugando a a spiro porque se sigue diciendo espiro primero no me voy a acordar absolutamente nada he probado ahora un momento los controles y poco más pero de la historia así que ya la he olvidado por completo sé que estamos en el mundo del del oso panda este como se quiera ser que se llame y hay que recuperar el portátil aparentemente pero no me acuerdo que me lo robaron y cuando me lo robaron y por qué me lo robaron ni absolutamente nada así que eso mola no acordarse de la historia en el juego este que supuestamente tú eres enemigo pero lo importante es que te puedo robar los cuartos y no me voy a acordar de los mapas ni de por dónde estábamos en la historia ni de nada y eso es lo que mola pero soy barney stinson y eso es un bueno un buen trabajo estoy recordando un poco las cosas ya digo porque como con jones está ya la loca está por aquí a no si ya estaba ya de antes magnífico como voy para allá así había un botón para correr no ya lo vale r1 lo tengo controladísimo si llego hasta la misión me da igual que me están atacando la gente no porque he pensado en un plan de infiltración muy bueno que es que le den por culo a todos sabes e ir hacia la misión y ya está pero ahora a lo mejor no sé para mí yo los juegos de la play 1 el ordenador del general sao tiene que estar por aquí no hace falta sigilo sino terminar con esto un guay que rompa los jarones dices vale pero el los juegos de play 1 con ya digo con menos posibilidades técnicas yo creo que conseguían su objetivo mejor que los de luego play 2 porque es la y empezó en playstation 2 verdad aunque honestamente se hubieran dejado el juego como en el primer juego con niveles más lineales rollo como el spyro o tío sí que no tenemos que seguirlo hoy creo que iban por buen camino con el primero yo creo que en el segundo no sé por qué les dio por hacerlo del mundo así más abiertos en mi opinión igual que ahora mismo lo de la costumbre de hacer mundos abiertos para todo no le aporta nada un nivel estructurado puedes nivelar mejor la dificultad del juego y el desafío del juego que no pues a la mundo abierto tira que siempre puedes encontrar el camino de menos resistencia y honestamente el más aburrido para superar las cosas no sé yo creo que en algún momento perdieron un poco el encanto que ya lo he dicho muchas veces lo de que la jugabilidad y la historia están un poco enfrentadas y que ya que iban a hacer una historia un poco compleja tampoco se comieron mucho la cabeza con los personajes y sus roles que hay que encontrar el portátil pero me puedes decir dónde porque me has dicho que no que no hace falta infiltración y me he puesto a destruir cosas así porque si ah coño si está ahí buen trabajo equipo bien Sly he encontrado su ordenador esto debería ser fácil la seguridad del sistema es estándar tranquilidad vamos a jugar los asteroides ah si esto tenía que cogerlo au 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 no se ha visto intrusión serás eliminado tiene un centinela virtual esto se pone feo eso es lo que es me está atrayendo el desgraciado y me estoy comiendo la mierda roja no me puedo mover bien este va a ser complicado pero se pueden agregar este sistema de juego y no hubiera pasado nada a ver cuanto antes entre mejor pues no me va a arrinconar espera no tengo por qué matarle verdad no tengo por qué matarle ahora tiene más ocurre algo si le mato paso de tu culo ok si tengo que matarle míralo me pega me deja sin poder moverme ahí en la esquinica entre la atracción y los rebotes la he visto tarde que digo no puedo no puedo moverme y he perdido toda la puñetera vida está es la buena empezamos bien tengo que intentar alejarme de él si me pilla si me pilla entre la espada y la pared me va a volver a ocurrir lo mismo joder con la atracción fatal no 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 vale vale más o menos le estoy pillando el flujo one more time le llegué a pillar el flujo a esta mecánica honestamente no no nos vamos a engañar ah mira menos mal ha habido suerte porque otra cosa no es creo que he encontrado algo su diario habla de un pasadizo secreto a través de la campana de oración y de un paseo por el cielo oyes esto Sly me dirijo hacia la campana ahora mismo será mejor traerse al gurú esto parece su especialidad el que matar gente a sangre fría porque si una cosa recuerdo es que el gurú super pacifista no se dedica nada más que a masacrar eso sí que no lo he olvidado todavía tengo pesadillas por las noches hay que ponerse bajo de la campana accionaré la secuencia de transferencia desde aquí porque otra cosa que sí que el juego es como vamos a meter más personajes que me parece bien pero vamos a ponerle a cada una personalidad pero luego no hacer nada con ella el gurú es pacifista ¿alguna idea sobre lo del paseo por el cielo? mata gente clarísimo es increíble por supuesto si necesitas subirte a mi espalda para mantener la levitación adelante no me apetece demasiado morir porque el código secreto iba a ser levitar a tus propios esbirros para pasar en el camino este no tiene ningún puñetero sentido pero me vale es interesante sí pero esto no es un pasadizo es podríamos haber hecho esto desde cualquier parte yo creo ¿cuántas misiones llevo esta? no no he hecho ninguna otra cuidado que las plataformas que no tienen imán para pegarme a ellas me dan miedecito ¿lo ves? irónicamente he saltado de más con Sly y eso nunca ocurre porque saltar salta poquito ¿y bien? ¿a dónde estoy yendo para allá? podría haber venido normal ah no ¿a dónde estamos yendo gurú? explícame me van a tener que poner una flecha como el Krizi Tashi macho no veo a quién están levitando eso de ahí parece especial e importante ves estas son las buenas ¿dónde está? ves ves esas no son las buenas suponme de estas que le doy a un botón y ya no pasa nada ¿por qué? mira lo que pasa si no de todas formas es criminal que el juego sea un plataformas el protagonista sea supuestamente el ágil cada personaje tiene su propio rol en el grupo y el protagonista es el ágil y es con el que menos me gusta saltar no hay problema descansa si lo necesitas yo seguiré buscando a Sao si recibes señales extrañas tal vez quieras usar tus gafas optimizadoras o tal vez deberías callarte eso es lo de porque me lo dijeron que el juego venía al tercero con gafas en 3D aparentemente originalmente y servía para no sé qué cosas ¿dónde estamos? ¿y cuándo se ha hecho de día? ¿pelean los pambúes? de mis amigos ¿quién necesita amigos cuando puede tener siervos? ¿quién necesita afecto cuando puede tener obediencia? ¿por qué intentar convencerte cuando puedo simplemente destruirte? este bosque sagrado ha sido escenario de cientos de batallas mis ancestros aplastaban a sus adversarios y yo haré lo mismo contigo Bentley ¿estás oyendo esto? ¿de qué está hablando? he oído hablar de ese tipo de batallas antes la energía de todas las luchas anteriores fortalece a los combatientes permitiéndoles elevarse a grandes distancias deberías poder volar de un lado a otro de la arena de un solo salto y probablemente puedas cambiar de dirección en el aire con el doble salto basta de charla Cooper enfrentate a mí y afronta el final de tu estirpe comentar que depende de doble salto vamos jodidos cambia de dirección en el aire con el doble salto pero básicamente han querido hacer una pelea de Kung Fu de estas falsísima au en nota mental los disparos son malos ¿pero esto es el jefe final? ha derrotado a la familia Cooper nuestro linaje es superior ¿este es el jefe de este mundo? porque ese es el malo ¿no? de este mundo perdón tengo que pegarte han querido hacer las peleas estas de Hollywood bueno de Hollywood no las peleas estas Kung Fu dos falsas esta vez si me caigo no pasa nada pero si me caigo porque antes he muerto de una tenía poca vida tenía un toque nada más por el viaje hasta aquí que me he comido todas las plataformas ahora recuerdo Sly Sly frena tú 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 esto es interesante me hacierto una pero pero usualmente son monjes Sao Lin y estas cosas las que hacen estas piruetas en las películas estas de Kung Fu China no un tío con armadura completa imagino que la eso de los ancestros suena saca un poco de la manga ir con una armadura completa no debería ayudar a mucho a la agilidad pero bueno salvo que no hagan muchos ataques nuevos más o menos ya me espero lo que está haciendo solamente tengo que calcular la hipotenusa y pillarle en el camino a ser posible me he pasado trigonometría las matemáticas te derrotarán mira mis ángulos agudos demasiado agudo uy ponte por Dios pósate no te muevas ahí casi lo te quito oye eso es campear el respawn y no lo aprecio ahora cuando bien solamente la tercera uy la primera no contaba de todas formas vuelve y sé un hombre oh no el combate continúa oh más escenas de este tipo no esperaba que fuera de venir muy bien estimado fotógrafo de bodas impresiona que hayas aguantado tanto detén esto Sao libera a Jin King y pongamos fin a esta lucha no Jin King es mía el cruce de nuestra sangre dará vástagos gloriosos he admirado la magnificencia del rey panda nacerá una nueva generación de reyes con el apellido Sao pero ella no quiere casarse contigo aparte ala me he enfrentado a muchos hombres perversos pero tú eres el peor pues esto no es nada hasta ahora he sido blando pero vas a ver una muestra de las antiguas artes oscuras de la familia Sao pero por otra parte hay mierda no vas a atacar con el escudo el escudo sirve para defenderse pero por otra parte no te has dado cuenta que tú eres una especie de gallo y la otra es un panda me parece que la descendencia va a ser complicada hasta que huir como los valientes no sé por qué estoy haciendo esto pero me dan la posibilidad y yo lo hago que yo imagino que Sly Cooper y Carmelita pues quieren rollo pero no descendencia vamos porque ya digo no sé cómo funciona en el universo este pero un pollo panda no sé qué va a salir de un día no sé por qué me dejan subir a los bambúes a lo mejor todavía no he llegado a ese momento en el combate por ahora intentaré acercarme y alejarme porque se llama mandamaje para que se rompan y quede bonito y dramático rollo película ya digo de estas que no esperaba para nada tal y como estaba yendo la historia que fuéramos a llegar a esto a una escena así ok que estas ya sé para qué sirven los bambúes sin tocar que tenéis las manos muy largas tranquilidad en los medios ok ok por cierto qué ataques tengo a lo mejor tengo algún ataque ligeramente mejor al máximo y estoy aquí haciendo ataques básicos aún aún así no tengo las de ganar si subir arriba me sirve para atacarme por la espalda pero no está apareciendo que le esté pillando por sorpresa para nada bien puedo camuflarme como fotógrafo esto será útil en la pelea la mano me han metido mano espera espera que tengo que descubrir qué ataques tenía no podemos volver a las copas de los bambúes que estábamos mejor ahí qué ataque es este ah tengo esquive oh dios mío a lo mejor tendría que haber usado eso alguna vez y los super patines maravilloso esto no me sirve ni de nada pero mira cómo pasó de tu combate pringa a lo mejor esquivar va a ser útil quien lo hubiera dicho pero tiene un ataque cargado creía recordar ah claro con triángulo creo pero no ah es que es triángulo y luego cuadrado ya estoy recordando las cosas poco a poco muy poco a poco voy a irme a las copas de los árboles nada más que me han servido para darme disgusto y el esquive este decide ir al lado donde me van a pegar porque a veces le doy para la izquierda pero lo hace hacia la derecha por la cámara lo veo todo todo absolutamente todo sí, sí, sí te repites mucha magia negra y eso me encanta mira porque te he pegado dos golpes fuertes así en vez de tengo que pegarle cuando no está usando el escudo porque ahora no le tengo que pegar varias veces le estoy pillando con los pantalones bajados porque se está acercando él a mí ven a mí mierda se acabó la racha no me toques que a saber dónde has tocado a saber dónde habrá estado metido eso ok paciencia hay que tener paciencia es lo único pero ya empezamos a tocar las cosas de tocar podemos acercarnos a la cascada que creo que va a quedar un fondo más bucólico para el combate y aparte hay más sitios para engancharme para las puneteras manos que me he cargado ya el bosque esos 180 grados de giro así de ver por la nuca no me gustan creo que está eso eso es nuevo y por lo tanto trampa y me parece que subir más roble si no es súper la solución a ese ataque simplemente esquivar tal vez posiblemente deja de spamearlo que yo sepa no me puedo acercar cuando lo haces madre mía vamos a deforestar esto gane quien gane este combate perdemos todos o sea el impacto medioambiental de esto no puede ser bueno ahí eres un volupte ya que eres un poquito estompante ea el perro ese pensaba que lo había esquivado muérete no seas eso es así está mejor menos mal o sea que todavía queda mundo de este yo pensaba que era el jefe de repente así yujo mira lo que me he encontrado solo 30% completado aunque hemos conseguido recuperar el ordenador roba red todos nuestros planes se ven ahora trucados la boda sigue en pie y jim king continúa prisionera de sao si vamos a liberarla pero no es suficiente no a este tipo tenemos que apretarle bien las tuercas se lo ha ganado así que vamos a liberarle también su tesoro una hazaña imposible sin la furgoneta de mora por desgracia el hielo le ha estropeado la batería policelular necesitaré la ayuda de Sly para conseguir una nueva y no será tarea fácil porque el general ha multiplicado la seguridad y las calles están ahora vigiladas por oscuros dragones mágicos y vampiros saltanines tendremos que igualar la situación antes de la boda Sly tú y el rey panda prepararéis un poco de pirotecnia para volar la cripta de los vampiros sin cripta no habrá más vampiros son vampiros yo juraría que son zombies y son mantis religiosas también pero ea ok empecemos con Sly que ya por lo menos recuerdo los poderes o todo el más importante camuflarse y decir contracciones estúpidas pero por otra parte Barney tiene la misión al lado así que a eficiencia ala también podría comprar poderes que hace un montón que no compro y eran toscarismos así que no sé si tengo pasta pero vamos a hacer y ya está Bentley ¿habéis terminado Murray y tú de arreglar la furgoneta? hace falta una nueva fuente de energía la vieja batería policelular tiene el núcleo estropeado vale ¿hay por aquí alguno que puedas robar? Penélope ha encontrado un candidato en el reconocimiento aéreo pero como como el desacople es algo muy delicado tendré que ser yo quien lo haga entonces ¿me necesitas para algo? quédate cerca te necesitaré para cargar la batería ¿dónde estoy yendo por cierto? no has visto nada ¿desde cuándo puedes sacar manos fantasma? ¿estos enemigos son nuevos? para allá lo sabía vámonos pero es muy raro que haya jefe en medio del mundo esta vez imagino que el combate final contra este jefe será con el oso tendría sentido mira mira mi poder plataformero no como tú Sly para robarte pero bueno ¿qué le vamos a hacer? con esto es que llegas a todos los puñetelos lados vale no esta es la batería del coche de verdad no te fíes es de marca china ¿no lo ves arriba? ¿está completa la batería? sí solo necesita cargarse parece que eso podría suponer un problema ¿no? bueno tengo una idea quieto ahí Sly Cooper si te mueves te acribillo lo siento Carmelita debo irme vamos a cargar la batería a base de que la tiene enganchada Sly pos vale todavía no había salido esta en este mundo para manejarla y se han buscado las cosas podía hacer un supersalto y no recuerdo cómo así vale perdón ¿dónde estamos? no le está dando ahora sí pues fácil y sencillo es casi como si quisiera que le pegara que voy bien saltar ¿dónde te has ido? si nos conviene a los dos que te quedes quieto eso es un rena capa acá la putada es que no tiene botón de correr esta porque botón de correr se lo han puesto para el de disparo porque los controles de espejo son confusos y bizarros bien he matado a Sly Cooper he cumplido la misión de mi vida espérate que te cae un toque no seas desgraciado es que cuando no quieres no aciertas ni una ¿dónde se ha metido? hombre no se puede estar tan bizca Interpol he capturado a Sly Cooper repito tengo a Sly Cooper solicito unidad de extracción corto muy bien Sly la batería está cargada enchufala a una toma de la línea principal para estabilizarla y luego la pondremos en la furgoneta pero cuidado ahora que la batería está llena no absorberá más tiros de carmelita no en serio fue fácil no merezco una medalla estaba prácticamente ¿puedo robarte algo? no mierda la varicia rompe el saco he capturado a Sly procederá a darle la espalda ay ok mala idea ¿dónde se supone que estoy yendo? por aquí ah sí voy carmelita ha vuelto a perder interés así que sin prisa ah tengo el planeador que es verdad que lo compré esto hubiera sido bueno recordarlo antes oye tranquilidad estoy en las últimas ¿lo ves? siempre hay un tonto macho pero esta vez iré por el camino más rápido que es que os den a todos pringaos aunque así la fastidió macho ¿dónde? me confunde el radar este por allí también tengo las botas cohete pues también las tengo pero también puedo disfrazarme de esto ok vale fuera 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 dios todos los botones menos el que es ah hola carmelita ¿te gustan mis botas cohete? esta pequeñita ¿podría activar una trampa para que le dé a carmelita? lo malo las botas cohete es que no saben ir muy bien en línea recta madre mía me toco un poco el control creo que es esa torre a la que tengo que ir pero pero no lo es ¿de cojones? ¿para allá? ¿en serio? esa torre vale tranquilo que no me va a acertar la gran mayoría de las veces aunque vaya una predecible línea recta lo intento disparar yo con ella así que es complicado la verdad es que no se separa de mí ahora estate quietecita un momento no me lo puedo creer estaba allí la meta por querer comprobar si era de verdad aquí a ver vamos a orientarnos para allá joder y si no me doy la vuelta al mundo en 80 días y no llego a ninguna parte y botascoete que también se me olvidó usarlas antes círculo para conectar la batería ¿a qué enchufe? ah joder esta flecha no estaba aquí antes buen trabajo la batería no tardará en estabilizarse ¿qué ha sido eso? las drogas seguro ¿no debería chupar la energía a la batería otra vez ahora? y ahora volver a la furgoneta ahí no voy a llegar no desde aquí a lo mejor sí pero ¿desde dónde coño sales tú? a ver recordar cosas puedo correr con la gente que corre por aquí no es demos una vuelta de reconocimiento tú has vuelto ya me queda dos enzapas eso no es bueno solamente sabe acertar cuando ya estoy en el objetivo bestia la mierda un rato a lo mejor hay algún camino mejor para hacer todo esto pero me acuerdo regular del mapa la batería no tardará están todos aquí fastidiando me esconderé como un valiente sin tocar aleja las manos no sé controlar las botas para nada corre corre no te quedes parado mira sin botas te me van a causar una desgracia ahora me quedo así oye aquí no hay nada que ver yo estoy un poquito a tomar por saco excelente la furgoneta está lista eres el mejor Sly a la primera fantásticamente bien y ahora ya han perdido el interés todos guay pues ahora sí que me voy a quedar con Sly y luego haré a lo mejor que habrá que usar la furgoneta supongo ¿cómo se llamaba el hipopótamo? Murray Murray wow es extinción vampiricana o no habrá que hacer cosas paranormales de nuevo como hubo que hacer creo que fue en el 2 de repente se sacaron de la manga con el primero no sé qué cosas de espíritus buenas a lo mejor debería infiltrarme y esas cosas pero es que no es lo más eficiente honestamente en este juego y corres usualmente para hacer los enemigos salvo que sean carmelitas como antes malita sea que no había forma de quitarse la de encima vale matar cosas de no muertos uno de los depósitos de fuegos artificiales de Shao para la ceremonia este cerrojo parece bastante normal pero necesitaré ayuda para el transporte el rey panda es nuestro hombre es fuerte maneja bien los explosivos y puede enfrentarse a varios adversarios a la vez cuando tengamos suficientes explosivos podrá volar por los aires la cripta de los vampiros saltarines oye Bentley sé que crees en ese tipo pero yo sigo sin confiar en él no tiene selección es el único que puede ayudarte iré a avisarle para que se reúna contigo tengo que manejar a Barney ah no simplemente hacía falta ver el vídeo bueno rey panda te necesitamos para una misión Sly va a entrar en un depósito de explosivos y necesita ayuda bien estaré allí enseguida puedes retirarte escucha quiero que sepas que estoy apostándome el cuello por ti todos contamos contigo no temas por tu cuello podré manejar por final rey hola viejo amigo voy a trabajar codo con codo con Sly Cooper y no puedo llevarte conmigo idiota es tu oportunidad para vengarte él nos humilló nos arruinó nos hizo débiles la humillación era una encrucijada y yo elegí el camino de la humildad una humildad que te ha costado a tu hija destruye a Cooper no solamente elegí el camino de la humildad pero también le ha hecho perder volumen es más pequeño ¿no? el reflejo es más grande o lo estoy flipando pero sí estoy en una encrucijada Sly de vivir ah tengo que convencerme a mí mismo a mi reflejo es Gollum contra Enmigo un poco sí Sly de vivir para que tú puedas vivir para salvar a la hija sin Cooper y su banda tengo pocas posibilidades de rescatar a Jin King pocas posibilidades si te rindieras a la furia de mi odio podríamos rescatar a Jin King sin ayuda semejante acción costaría muchas vidas tu camino de moderación te costará a Jin King costará muchas vidas tú no te dedicabas a hacer aludes solamente porque te aburrías o bueno para para joder a la gente del pueblo o algo así eso debía matar gente por huevos para que tú puedas vivir por algún motivo sin Cooper a quien odiarías ya no tendrías razón para permanecer en mi mente no si mataras a Cooper serías tú quien desapareciese yo tomaría tu lugar no tenía sentido y no sabía por dónde iba a salir pero vale Cooper es un maestro de la humildad hemos asesinado a sus padres y aún así confía en nosotros si la imitamos seremos uno no quiero unirme con mi parte débil eres un fracaso yo soy la parte fuerte el en su día glorioso rey panda y más grande tú eres fuerte y yo humilde pero solo si colaboramos nos convertiremos en el padre que Jin King necesita el Jin y el Ya si la fuerza fuera lo único importante Sao sería un yerno ideal de acuerdo Cooper vivirá no en serio es mucho más grande el reflejo ¿por qué? fantástico creo que tenía que decir las tres opciones y punto pelota pero tengo que manejarlo pero tengo que manejarlo no lo había manejado antes no eso es interesante quiero ver qué ataques tengo dejarme manejarlo no temas Cooper hoy no te mataré eh idem como llevas tiempo fuera del juego quizá deberías emplear este rato para repasar un poco tus habilidades lo primero es lo primero veamos cómo se dispara objetos centra la cámara en un objetivo y mantén pulsado el botón L1 suelta el botón para disparar bien tengo una especie de cañón barra ¿cómo se llaman estas? el instrumento este macho detrás porque eso es elástico es simplemente fuegos artificiales cuanto más tiempo lo mantengo cargado más excelente recuerda que puedes abarcar varios objetivos con el joystick analógico derecho siempre has podido atacar a grupos grandes de enemigos ahora intenta acertar a estos dos vampiros que están en distintas posiciones vale tengo que defender a Sly creo un punto poca potencia necesitamos más potencia demasiada potencia creo que con fijarles una vez ya no falta que siga mirando un acordeón sí un lotentero hará el doble de daño ahora intenta destruir esa lápida concentrando todo tu poder en ella la lápida ¿qué de la lápida? ¿qué lápida? esas lápidas pero tío parece un acordeón más que otra cosa hey si lo cargo casi al máximo sale como verde imagino que será más mejor molaría que en lugar de ponerse a disparar se pusiera a tocar música así para derrotar a los enemigos dejarles sordos vale esto creo que ya no es tutorial es simplemente lo que tengo que hacer es romper la vida sí porque sí tengo el respeto a los muertos y esas cosas sin duda cuando están verdes yo creo que son mejores los disparos tengo que reventar todas las lápidas de verdad seguro que esto ya no es tutorial si son vampiros no duermen bajo el suelo no las lápidas deben de ser de otra pobre gente que está aquí enterrada y punto a lo mejor se refieren a esta grande esto no está teniendo un éxito súper rotundo pero tiene que ser esta de aquí parece importante no veo trabajo similar a lo mejor se refieren a esto no le puedo apuntar quieren que rompa de verdad todo tengo que romper todas creo pensaba que había cambiado la cámara con que iba a haber un vídeo pero no yo creo que quieren que haga un golpe completo a esto pero no está funcionando no ocurre nada mantén pulsado L1 hasta que los explosivos estén llenos para disparar a la lápida eso estoy haciendo voy a volverme a pasar y si le pego una guanta o se refieren o se refieren a eso antes antes he mirado para allá no ha ocurrido nada pero eso no es una lápida es una cripta ya estás listo ya estás listo algo me dice que no vamos a utilizar mucho al oso y tampoco pasa nada porque su jugabilidad como sea lo de los misiles tampoco es gran cosa bueno misiles fuegos artificiales ya he terminado con este encárgate de los explosivos y yo iré al siguiente depósito excelente haré buen uso de ellos más explosivos es más mejor adelante tú me imagino que escalar no vas a poder sin tocar por lo menos para el combate sí que es efectivo ¿sabes qué? con la mano abierta va a ser más fácil voy a decir que es efectivo pero no te creas si no cargas el ataque tan poco completo no haces mucho me ven porque también soy un amole gigante ven aquí hombre vamos a ver las cosas con personas fibrilizadas fíjate un nada no tiene más rango que yo es invencible voy a enterar las cosas desde lejos me mata el tío este no tiene movilidad ninguna así no puedo pasar excelente haré buen uso de ellos Sly y si no alertaras tampoco a todo el ejército pues sería mejor necesito hacer los disparos verdes es imperativo los otros no quitamos la mierda también se me había olvidado que tengo un botón para correr que cosas madre mía que mal Sly estás por ahí vamos por ahí ahora han salido menos gente oye Sly te has saltado un cofre aquí hay un cofre tío no quieres hacer tu trabajo pero por otra parte a ver si consigues un segundo salto que merezca la pena cabrón mira el panda tiene un salto igual que tuyo patético pero es un panda voy a coger esas monedas luego las necesitaré las hordas de zombies van a por ti se están acercando zombies que zombies donde zombies Sly donde te has ido hola no sé de dónde pijo sales pero tampoco sé dónde está Sly lo he perdido de vista oye el objetivo pasa de mí un montón no me dice dónde hay que ir me ha parecido ver como el principio de una flecha encima de mi cabeza pero no no se me toca pues defenderé este tejado hasta la muerte no sé dónde pijo estás Sly no te puedo defender si no fueras tan cagaprisas ah estás ahí la madre que te echó y por qué no me lo marca esto el objetivo cómo va la cosa bien espero que bien ah mira pero se ha bugueado me tendría que marcar donde tenía aquí y no me lo marcaba solo un depósito más lo estás haciendo genial y ya he visto dónde está no te preocupes de hecho está cerca ¿por qué aparece una flecha verde arriba y abajo cuando cargo los misiles? que antes me ha confundido y pensaba que era el objetivo más vampiros saltarines rechispas están por todas partes que vengan lo tengo dominado clarísimamente apunta al otro también menos mal hace falta cargarlo entero para los zombies estos que siguen siendo vampiros pero vamos son zombies siempre tendrían que engañar los enemigos normales sin embargo me la leían un poquito de espacio personal vale a lo mejor más de dos misiles hacen falta ¿por qué explotan los vampiros? estamos siguiendo reglas crepúsculo si se hace de día se ponen a brillar o algo de eso porque los vampiros que yo sepa no explotan método manual ¿me han matado? no me jodas pero si macho lo de pegarles cuerpo a cuerpo no es la solución pero me han quitado una exageración creo que me han dado las dos explosiones a la vez tenía más vida yo que eso que tampoco sé por qué me quedo abajo si arriba es esta mejor más vista panorámica y eso ¿quién quiere? ¿quién quiere un poco? ¿por ahí? ¡ag! han cometido errores es que tengo tres toques solo había vida por aquí pero ya no hay intentarme un poco gracias vale el tejado a lo mejor tampoco era la respuesta son bastante lentos como para poder huir tampoco es tan complicado siempre que consiga tener paciencia y no atacarle cuerpo a cuerpo que es lo que me mata pues todo va bien es demasiado tentador es que mira lo que me quita pegarle al cuerpo es una solución rápida y efectiva bueno efectiva no tanto pero rápida es que me acabo de que lo empiezo es que me pasa bien más rápido pues de eso no estoy cogiendo la vida darme la vida que la necesito así mejor un toque de seguridad por lo menos aunque yo creo que antes me han quitado dos de una buen trabajo vampiro que fueras demasiado para ti formamos bastante buen equipo este es el último lote de explosivos ponlo en la cripta y ¡boom! adiós vampiros saltarines sí con esto bastará va a llover colmillos bueno me vuelvo al piso franco yo juré que te has vuelto ya hazlo pero tú mismo pensaba que estábamos teniendo un diálogo interno lleva esos explosivos a la cripta de los vampiros y vuélala por los aires vamos para allá los accesos para llegar por aquí definitivamente no es espera tengo doble salto puedo llegar hasta vale si podía ser por aquí esto es tan regular de todas maneras creo que tengo que dar toda la vuelta de todas formas ah que cuando me pegan los dragones entre comillas hace eso no sabía antes lo que era por aquí tendré que venir poquitas ganas de matar de matar a todos esos hey han vuelto a salir todas las las lápidas la cripta de los vampiros era la que estaba intentando reventar yo antes porque sí pero no se dejará colocar nada tengo que dispararle literalmente otra vez como ya hice en múltiples ocasiones pero ahora con el generalmente mejores misiles al máximo pero para eso no tendría que gastar los misiles en los vampiros si eso es realmente lo que sois un ataque un ataque a ver no intento dispararle mayoritariamente a eso tengo algún otro botón para dejar bombas en el suelo o algo así es lo que me están diciendo que haga porque yo le doy a todo y aquí no pasa nada era insistir el juego este me confunde mata vampiros no lo parecen pero lo que tú digas a ver que hace mucho que no miro los dineros hacer pequeñica a la gente eso siempre mola no tengo ya aniquilación silenciosa pero esto a lo mejor es desde adelante no desde atrás el ataque con giro podría ser interesante hay demasiadas cosas que comprar tengo que comprar algo hacer posible algo que no me requiera otra ranura creo que voy a pillar esto con slide luego ya lo probaré murray no es ah si el coche tendrás que usar en la línea importante no como era ajá vale ya podemos avanzar a por ellos uy sola es la única forma de moverse con murray no hay más maneras por suerte está cerca buenas vale no funciona como esperaba retirada táctica vámonos no sabrán nunca que he estado ahí es un router de metal no podremos escuchar las conversaciones de sao claro penélope será fácil para un musculitos como yo deja sitio al viejo muscules y ya verás y porque está en medio de la nada que os habéis metido en la línea del gas vamos a llevar vamos a llevar a la gente todo debe hacerse según la tradición para complacer a los ancestros llego tarde está muerto no aún hay una oportunidad usa tu coche teledirigido seguro que es más rápido que la mecha montaña arriba es lo único que tenemos para salvar a murray Vale, ¿cómo se maneja esto? Magnífico. ¿Dónde está la mecha? Porque no consigo muchísimo las posibilidades. El Murray... darle por muerto. Hecho. Fantásticamente bien. Ah, mira, la mecha va por aquí. Pues no es tan rápida. Sin embargo, hay un millón de dragones de fuego por el camino que deberían poder prender la mecha de nuevo. Pero vale. Vale, puedo cargarme a los dragones. Eso es lo que tenía que haber hecho antes. Dios, me trae un poco. No soy más rápido que la mecha ni de coña. Eh, buen trabajo, buen trabajo, buen trabajo. Estaba claro. ¡Eh, no corras! Voy a saltar la cosa esta. Le tocaría botones. Porque sí. Eso no era lo que pretendía. ¡Eh! Sí que puede saltar. ¿Cómo demonios? He hecho sin salto. Me va a crear el de uno, pero no lo es. Habrá sido caso. Creo que ha sido porque estaba atascado y se ha intentado desatascar el solo. Y me había parecido que cuando le había dado un botón había hecho un saltito. Creo que la mecha me espera ligeramente, porque a estas alturas tenía que estar ya en cuenta. Como todo lo que me he comido esta vez. En plan obstáculos y enemigos. Así he cometido errores. Pero así es más emocionante. Un toque de vida. Y haciendo cabriolas. Magnífico. Pues eso. Quedemos por muerto a Murray. Esto se controla súper bien. Digo la mecha, pero... Las esperanzas... Son buenas. Es que se atacan cualquier nivel del terreno. Tío, esto está muy preparado para que vaya siempre cerca de la mecha, eh. Es muy falso. Esto ha sido patético. Y aún estoy por aquí. Recorte. Vamos, Rafa, que lo tienes. Esta es la neta. ¿Dónde está la neta? Todos estos caminos... ¡Ah, hola! Casi le disparo a esa divina. Mira, ella también sabe chocarse. O sea, que es canónico de la forma que lo he hecho. ¡Hurra y vive! Jamás te olvidaré, pequeño gran coche. ¡Seremos amigos para siempre! Podrás montar en mi furgoneta. Vamos a no manejar al coche nunca más, por favor. Como idea. Nuevo plan embajador. Por fin. Y de desplomar al general Sao y mandarlo río arriba. Lo llamaré Operación Arruinabodas. Para esta misión habrá dos grupos trabajando a la vez. Seguro que no hace falta que resalte la importancia de seguir el plan a rajatabla. Primero Sly, Penélope y Murray burlarán la seguridad del Templo del Tesoro de Sao y me pasarán el botín para cargarlo en la furgoneta. Mientras, el rey panda y el gurú harán un túnel bajo el palacio, que será la ruta de escape de Jin King. Sly, tú te encargarás también de controlar los dispositivos de seguridad que pueda haber para detectar asaltos subterráneos. Cuando hayáis terminado, atraeré al palacio a la inspectora Fox con la gancho cámara para intentar que ocupe el lugar de Jin King. Y entonces, con la chica y el botín, ¡nos largaremos! Pues vale. También podíamos... Yo creo que no hemos tenido acceso antes a la hija o algo así, cuando estábamos de fotógrafo podríamos haberlo hecho todo ahí en ese momento. Pero vale. No será que tampoco vayamos a hacerlo sin que nos descubran. Ahora, literalmente, solamente tengo esa opción. Ah, sí. Tengo que probar mi nuevo ataque... Creo que simplemente es... Ah, no. Tengo que equipármelo... No, no hace falta. Vale, menos mal. Triángulo y cuadrado, pero ya tenía aniquilación silenciosa. O sea... Antes lo he hecho alguna vez. No hoy. Pues triángulo. Buen trabajo. ¿Sabes qué? Este tío tiene cuartos. 130, no está mal. Pero vamos. Madre mía, qué poco rango tengo. Ha cambiado la animación, pero eso también los mataba de una antes, ¿no? Buen triángulo. ¿Sabes qué? Vamos a lo nuestro. Y ya está. Pero ahora no hace ruido, pero... Yo juraría que antes tampoco... Se daban cuenta la gente. Este burro no me ha visto. Mi triángulo a veces pasa un poco de mí, ojete. Pero bueno. Escala, por dios. Siempre dijo el peor camino. No sé cómo me las apaño. A lo mejor puede haber comprado otro poder, quiero decir. Yo juraría que antes también funcionaba, pero bueno. Tan cerca, pero tan lejos. Ahí no llego con slide. Imposible. No tienes dinero. Sí, giloso. Qué bien lo hago. Vámonos. No brilla el bolsillo, no tesoro. Dame unos cuartos, cámaras, 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 vale. Sigo sin comprender ese ataque. Vamos para acá y ya está. Tengo luz verde. Que todo el mundo esté listo. ¡Preparado! ¡En posición! ¡Estoy lanzado! ¡Hallá la da! También preparado. Incluso si fallamos, nuestro esfuerzo habrá sido honorable. Jinkín está presente. ¡Venga! ¡Vamos allá! Yo creo que podíamos meterlo simplemente en la boda y liarnos a mamporros con todo el mundo. Pero a lo mejor soy demasiado de la vieja escuela. Penélope y Murray dependen de tu trabajo para poder entrar. Deberían estar junto a la puerta principal. Abrir la puerta a una dama. Y dicen que ya no quedan caballeros. Intento ser educado. ¿Vais a estar bien ahí dentro? La seguridad se las trae. Sí, estamos bien. Deberías ponerte en marcha. Tienes que reunirte con el rey panda y el gurú. Soy el eterno esclavo de los planes. ¿Cuál es el plan? Según los planos, hay un ordenador de seguridad al otro lado de la sala, bajo la estatua del dragón. Debería poder destruirlo con el coche teledirigido, pero no puedo tropezar con ninguno de los haces azules que hay en el camino. ¿Haces azules? ¿Qué tensión? Prefiero que entres en helicóptero. El coche este no me cae bien. ¿Qué haces azules es malo? Ok. Básicamente, vamos a comprobar que bien manejas el coche. Pues, estupendamente, como comprobarás. Oh. Pensaba que era un fallo del renderizado. Y sin embargo es que era lo que había que hacer. Es pasar en un momento adecuado. Madre mía. Digo, uh, eso se ha renderizado mal, ¿no? Es que era así. Ya no se... He pasado del haz... He pasado por debajo. Me siento engañado. Es que había otro haz azul ahí que no he visto. Son un poco semi-transparentes de más. No le he dado al haz azul, técnicamente. Ha sido que he ido un poco demasiado rápido y claro. Esto se descontrola a un millón. La torreta la sigo teniendo operativa. Vamos a hacer un experimento antes de que falle después. Destruirlo no vale. Ok. Me la podrían desactivar la torreta porque no soy de fiar. Ah, y sí. Han cambiado el diseño de Twitch ayer mismo, creo que fue. O antes de ayer. Una de dos. Pero sí, no me super mega convence. A ver, encárate bien. Esta vez he pasado. Pero no sé, es como el diseño nuevo de Twitter. Le han... No sé qué es, pero... Oh, hay que alternar. ¿Tengo que ir hacia la izquierda o...? Hay que hacer tres cuartos de vuelta obligado. A ver. A la izquierda es más fácil. Cuidado. El lazo azul ahí se corta antes de llegar a la pared. Ahora se da por hacer todo minimalista. Pero minimalista está bien, pero... No había mucha necesidad ahí. Lo han dejado demasiado blanco. No he probado el modo oscuro de Twitch. Pero como que lo han puesto demasiado hueco sin nada. Me parece a mí. Confío menos en el coche este, de verdad. Poco a poco. Muy poco a poco. ¿Dónde estamos yendo? Creo que ya está. La puerta del láser debería desaparecer. Deben de tener otro ordenador o algo así. Pero se suponía que solo había uno. Los notas de seguridad siguen activos. Si el segundo ordenador se inicia por completo, no podremos entrar. Penélope. Llevo mucho tiempo en esto. Y si algo he aprendido es que cuando los planes se estropean, hay que recurrir a la regla de oro. ¿Sí? ¿Y cuáles? ¡Romper cosas! Tienes... Tienes razón. Si destruimos todos los nodos de seguridad antes de que el otro ordenador se encienda, la puerta se desactivará. Menos charla y más destrucción. No tengo mucho tiempo. ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¿Dónde? Lo que no tenía que romper, ahora lo tengo que romper. A ver, gira. ¡Qué estúpido coche! Da igual pasar ahora por las puertas azules. La ves de forma aleatoria, y con lo que me encuentre, lo destruyo. Espero que coste mi enérgica por lo de esta. Tenemos que haber empezado por aquí. Con las infiltraciones buenas, las que me gustan a mí. ¡Infiltración! Cualquier... ...pequeño obstáculo del escenario... ...no es como que están todos más o menos centrados. Y pueden romper varios así, de esta manera. Seguidos. ¿Dónde estarán las dos que faltan? Ah, aquí hay uno. Y como siempre... ...tan cerca pero tan lejos. Vale, creo que lo he visto. ¡Sí! Vaya, se te da muy bien eso de romper. Eso... ...puedo respetarlo. Gracias, colega. A por ese tesoro. Ah, chujo. Ah, perdón. Ah, un momento, un momento. Estamos entrando mal. Ahora es cuando... Parece una trampilla con doble palanca. ¡Adelante, estoy listo! A mis tres. Uno, dos, tres. ¡Dragones! ¡Los tengo! ¡Ah, qué maldito! ¡Tentémoslo otra vez! Uno, dos, tres. Pero pulsa, no te he visto pulsar. Bueno, da igual. ¡Sí! ¡Estamos dentro! ¿Qué ves? ¿Impresiona? El botín es enorme. Pero la base parece podrida totalmente inestable. ¡Murray! ¡Sao se dirige hacia ahí! ¿Qué tal va lo del tesoro? ¡Fenomenal! ¡Apártate, Penélope! ¡Bola de cañón! ¡No, espera! 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 Pero... Bueno, vale... ¿Cuál es el tesoro? ¡Os quiero golismear! ¿Cuándo empezó el directo? ¡Hace una hora y pico! El rey panda y el gurú están en posición bajo el palacio. Cuando estés dentro, empezarán a dar caña. Vale, ir para allá. ¡Vamos de boda! ¡Espera! Deja que me ponga mis mejores galas. Ya puestos, hagámoslo con estilo. ¡Ahí, en la puerta! ¡Hala, tirao! Vale, ¿por qué no? Normalmente no hago los directos hasta tan tarde ya, pero es que he empezado tarde, así que... Bien, chicos, estoy aquí arriba. Lo alargaré un poco. Los jarrones que ves se utilizan en una antigua técnica de seguridad china para detectar ladrones subterráneos. La construcción del túnel hará vibrar el palacio. Entiendo. Y si cualquiera de estos jarrones se cae, saltará una alarma. Correcto. ¿Y si los rompo? Así que no dejes que lo hagan. Estoy... confiando en ti, Cooper. Rescataremos a Jim King, lo juro. ¡A ver, a ver, a ver! El gurú tiene razón. ¡Que empiece la función! ¡Mini juego! Atrapa gallinas, pero con jarrones. Hostia, es jodido. Tengo que estar centrado, o si no... O sea, en el centro, quiero decir, para llegar rápido a cualquier posición. Porque si no, me va a costar. ¿No podéis daros un poco más de garbo? Que si terminamos antes ni había visto, Drek, que el da casi la leo. Bravo. Estamos justo debajo de la cámara nupcial, a pocos centímetros de Jim King. ¿Oyes eso, Bentley? Te toca. Ha sido más rápido, mucho más rápido de lo que esperaba. Esperaba media hora de jarrones... ...solamente. Los podemos haber dejado rotos, como cuando habíamos venido con Barney. Madita sea, que los rompí todos. Y no pasó absolutamente nada. Vale, cámara. ¿Esto creo que era la bomba? No, esto es la cámara. Bien. Espera, recordando controles... Ya estoy. La cámara esta, yo creo que ese es el mejor invento del jugo este. A ver. ¿Por qué tengo dos objetivos? Uno es el principio y otro es la meta. Me falta el cance. La leoparda. ¡Hola! ¡Joder! Vamos por el camino como las personas no me dejan. Si necesito hacer esto sin destruir la cámara, que enseguida me encanta explotarla. Lo voy a pasar regular. Ah, por Dios. Vamos por el camino. Dirigiendo los mejores caminos. Vale. Ahora sí. Eh... Vamos para acá. Voy a spamear Eh, problema Me está disparando Va a ser más complicado de lo que esperaba Mientras no vuelva a la posición inicial Todo va bien, pero tener que esquivar con la bola Va a ser un desafío Esa es del medio, se está midiendo conmigo Botón equivocado ¡Ey! Me pueden entrar al barco ¡Uy! No vale para absolutamente nada, pero ¿Cómo ha llegado tanto si nunca llega una mierda? Esto engaña muchísimo con el alcance que creo que tiene Estoy atrapado Ah, bien, siguen al mismo sitio No te muevas de ahí ¿Me oyes? O necesitas verme también Bueno, la he movido unos centímetros Súbete aquí y pedalea Tan cerca, pero tan Bien Por lo menos no he destruido la cámara accidentalmente Solamente me he salido de la vista en primera persona Está mejorando el nivel de insultos El de la autoestima baja Estoy justo aquí En la puerta La puerta Uh, no, tonto el culo Entrarás Aloha, idiota Eh, tú, C8 Te estoy gritando aquí Que normal, uff, lo he acostado Cooper Estos tíos siempre fanfarroneando Hasta cuando huyen Buah, es una trampa Me he rescatado de las garras del general Sao Ya había perdido las esperanzas Sí, hija mía Estás a salvo Cuidado, Sly Tienes compañía Tiene que ser una trampa Solo se ve la silueta Es una trampa Si no, me sentiría un poco defraudado Bien Eh, el plan secreto de Bentley Alfa está en marcha Sí, me disfrazo del general Sao Y rapto a la novia Durante la boda Antes de que levante su velo Sí Asegúrate de que toda la banda esté allí Vale Me voy al punto de encuentro Corto y cierro Sly Cooper Y sus planes secretos ¿Quién será esa novia En la que está tan interesado? Bueno Él no es el único Que puede jugar a los disfraces Les daré a él Y a su banda Una boda que jamás olvidarán Hemos querido que ella lo escuche O O de qué iba eso Ah, para que se disfrace de la novia Entiendo Vale, sí queríamos que ella lo escuchara En la misma víspera de mi boda No te apures Novia mía No dejaré que nada frustre nuestro amor Ni siquiera tus pobres intentos de huir Ah, bueno Puede que me concentre mejor En medio del esplendor Del templo del tesoro El mejor ataque Era el de tirar el sombrero Del Sly 2 No lo recuerdo Quién tiraba un sombrero Lo he olvidado Vale, no sé ya ni por... ¡Estoy listo! Más pequeño que el esperador Sin ninguna sospecha No te preocupes Ese es el que mejor salta de todo el equipo Sorprendentemente Mi templo familiar Destruido Jamás había sufrido semejante atropello ¡Te las pagaréis! Toma, Sao He destruido tu templo Y le haré lo mismo a tu cara Por faltar a la banda de Cooper No puedes hacerme daño ¿De veras? Atento, Bentley Ahí viene el cofre del tesoro ¡Qué ofensa! Dragón de piedra del templo Te invoco Conviértete en carne Y ayuda a los Sao En esta hora de necesidad Todos los dulces del mundo Más interesante No, suéltame Los Sao mandamos en este lugar Escúchame, Cooper Mi linaje supera al tuyo En todos los sentidos Lo que importa no es el nombre Sino lo que hagas de él ¿Cómo se maneja esto? Ok Tengo que usarlos para impulsarme No para atacar Hubiéramos la más estampárselos en la cabeza Pero bueno Esto tiene su propia agenda ¿No? Me ponía que podía darle al círculo Pero no ha ocurrido nada A lo mejor sí tengo que pegarle en la cabeza Y ya está Pero no tengo control sobre él Sobre la plataforma Esto yo intento manejarlo Y no acepto Ahora, querido Vale Vale Acepto mi muerte Esto Con la poca vida que me queda Va a ser jodido Hay que fiarse de los saltos Le doy al círculo Pero Pasando un rato de mí Tengo pocas posibilidades Si me van a matar estos A ver No llego a pegarle ¿Qué? 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 ¿Qué se supone que tengo que hacerle? No le dan las hostias A lo mejor tengo que saltar Y pegarle en la propia cabeza No en la base de la cabeza No en la base ¿Qué pasa? No Puede haberse un combate desde el suelo, lanzándole misiles con el rey panda. Que tenemos que irnos a las alturas. Esto... no auguro mucho éxito en el futuro próximo. Ya no podía cancelarle al triángulo. Pero le doy al círculo y dice que naranjas de la china. Y a veces no se quiere. Han desaparecido las escamas un segundo. Engánchate, engánchate, engánchate. Menos mal. Vale, tengo que saltar la cola. He conseguido llegar al combate. Ahora solo tengo que averiguar cómo derrotarle. Si pudiera conseguir vida aquí abajo, estaría bien. Pero lo más probable es que la cae perdiendo. Ah, sí. El dragón me dispara de mientras. Esto es lo que necesito para vivir. El dragón puede esperar porque si no... Oye, aquí no pasa nada. Si no, 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 no. Con esto tengo suficiente. Vamos otra vez. No se ha visto. No se ha visto. A ver, estoy cerca. Cambia de fase. Gracias. ¿Dónde está mi number light? Bueno, le he dado un toque. Algo es algo. Por lo menos esta... Aunque lo voy a alargar más que un día sin pan, puedo conseguir vida entre medias. ¡Sí, me da en la espalda! ¡Sí, me da en la espalda! ¡Pero mono! ¿Qué cojones ha reventado el cerdo? Me ha visto. Me ha visto. Pensaba que ese cerdo estaba muerto. Aún quedan más de la mitad. A ver, tú tienes que soltarme vida. Te obligo a ello. Y me puedes dar dinero también. ¡Macho! Odio a ese puto dragón. Alerta a todo el mundo. Así no se pueden robar cuartos tranquilamente. Mira, voy a pegarle un poco más a veces se calman los humos. Muy, muy buen fuego artificial. Ha resultado súper útil. Eso tiene que haberle quitado vida, tío. Se lo explotan en la panza. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Oye, oye, reacciona que estoy a tu lado. Con un poco de paciencia Pues puedo volverme a caer Pero no me ha quitado vida Que es importante también Dragón no dispares Estoy haciendo una cosa Me ha llevado a contar ya Antes siquiera de terminar la frase Pero bueno Es que necesito estos dineros para luego Joder, que alcance tengo No me ha dado ni las gracias Habrá un límite máximo de vida Que te puedes recuperar ¿Dónde está Mi querida vida? Me resultaría útil En este preciso instante Lo toca No vida Eso está cerca A ver si pudiera Quitarle algún toquecillo más Pero creo que estoy a un toque Pero creo que estoy a un toque De dragón Estoy cerca, cambio Eh, no me ignores Eso no vale Está haciendo trampas Creo que me obliga a bajarme y punto Porque ya no podía darle al círculo Para quedarme enganchado Un dinero gratis Eh, algún enemigo quiere darme vida Solo por asegurar Que no estaría de más Dragón, no dispare Dame cinco segundos De verdad Y estoy contigo ya Estamos egoístas hoy Tú Tú eres el elegido Joder Así con media vida Casi estoy un poquito más seguro Porque tener que repetir el combate entero este Va a ser Demasiado Esto es más largo que un día sin pan Ahí me tenías que haber dado Pero si insistes en no darle Lo acepto Muérete forever Cabrón ¿Hacemos un mutis? Lo he Sigo ganando Cooper Aunque hayas robado el tesoro Y acabado con el dragón Todavía tengo a la novia ¡Gin King es mía! A ver, si todo va como tendría que ir Tendríamos que dejar a la novia ya Y en su lugar tendría que estar Carmelita Pero me he perdido la parte en la que Hemos rescatado a la novia Y ahora habrá que hacer alguna huida, ¿no? Venga, esto tiene pinta de huida ¿Se ha terminado? El general Shao siguió con sus planes de boda Todo fue según lo previsto Hasta el momento de descubrir a la novia Carmelita se llevó una pequeña decepción Al no arrestarme en el altar Aunque no creo que le importase atrapar a Shao Al fin y al cabo Pobló de zombis las calles Al parecer la gente del pueblo Se alegró de verlo partir Nosotros dejamos a Jin King con su tía El rey panda insistió en que allí estaría a salvo Y en que él tenía que saldar su deuda con la banda Yo no me fiaba Pero no podía negar que su ayuda nos iba a venir bien Por supuesto nos dimos la gran vida en los barrios bajos de Shangai ¿Qué banda de ladrones seríamos dejando pasar una oportunidad como esa? Vale, pero entonces... ¿Quién falta? ¿O qué capítulos faltan? ¿Los muertos no mienten? ¿Una de zombis? ¿Otra de zombis? Vamos Recibimos el mensaje un sábado Dimitri me pedía que le devolviera el favor que le debía desde lo de Holanda Falta este Se había encargado usando identidades falsas de reservar ya pasajes para todo el equipo a Bahía del Baño Sangriento En esta ciudad, la más anárquica del mundo, un grupo de ermitaños mantiene con empeño las costumbres de sus antepasados piratas Durante el crucero Dimitri tuvo tiempo de ponernos al día Su abuelo, René Lustou, había sido un pionero del buceo en alta mar Hizo fortuna buscando tesoros en barcos naufragados, aunque se le acabó la suerte cuando a un joven asesino llamado Pity Mancha Mala le robó el botín y su preciado equipo de buceo A él o a su abuelo? A él El golpe fue tal que René se retiró de la caza de tesoros y con el tiempo formó una familia Dimitri, que había crecido oyendo las historias de su abuelo, soñaba con recobrar un día el equipo Y esa era nuestra misión, recuperar ese milagroso material de buceo Si todo salía bien, el equipo ganaría un hombre rana, lo cual según Bentley, podía resultar de gran ayuda para la misión de la cámara de Cooper Este Bentley, siempre maquinando O sea, creo que este tiene que ser el último Sí, no son nada sospechosos Son cada uno de su padre y de su madre y van todos juntos, pero bueno Una de piratas entonces, interesante Pero yo creo que el tío este es el último que queda De la banda, salvo que de alguna forma metamos a Carmelita, pero no parece súper razonable en esta ocasión todavía Así que... No debe quedar mucho, yo creo que queda el mundo de los piratas y el mundo final ¿Me equivoco? Vamos a echar un vistazo Pero voy a cortar ya en breves Voy a... Uh, catapultas Mira, es una buena forma de echar un vistazo No parece súper grande este mundo, ¿eh? Imagino que habrá subniveles Típico que entras en otra zona y de repente es como un pequeño nivel Pero el primer objetivo está ahí Este mundo parece pequeño pequeño A lo mejor la isla es parte del mapa Efectivamente Interesante Pero no es súper... Me parece que los otros mundos eran más grandes o me daba a mí esa impresión Lo importante es qué llevan para robar Con este nunca lo sabremos Y qué otras cosas se habrán desbloqueado en la tienda que serán súper mega caras Nadie tiene aquí nada para robar, macho De verdad No merece la pena venir a este sitio Oh, Dios, la herioparda Eh, pues como iba diciendo Bonito mundo Vámonos de aquí Y cuidado con la cabeza Eh, bueno No me disgusta la estética A ver qué tal las misiones que hay que hacer Pero como ya digo, parece un pelín pequeño Ahora que ya no tienen que poner 100.000 botellas escondidas A lo mejor se han molestado menos en hacer los grandes Eh, no voy a hacer la misión Solamente quería mirar un poco Por los alrededores Y cortaré ya y así mañana Hago el mundo completo A ser posible Aunque siempre quieras que no A base de misiones Una cosa me podéis confirmar Cuánto queda de juego Por ver si queda un live stream O dos No sé el último mundo Como de largo será Ni este realmente Como de largo será Y si realmente solo quedan dos mundos ¿No hay nadie que lo haya jugado ya de antemano? Bueno, pues Habrá que improvisar Pero por planificar un poco más o menos cuánto queda Para hacerme una idea Eh, ya lo miraré Pues nada Aunque el porcentaje de juego ponía bastante bajo A lo mejor el juego es más largo de lo que me pienso No sé, ya veremos Eh, voy a dejarlo aquí Puedo guardar en cualquier parte, ¿no? Sí Y mañana continuamos Y a ver si hago este mundo de los barquichuelos Por lo menos Si puede ser más Pues más Venga Hoy sin embargo ha sido poca cosa Pero bueno, es lo que hay Nos vemos mañana Se ha acabado por hoy Hasta luego Adiós